Sabemos que a veces nos equivocamos un poquito porque comemos en cantidad y pensamos que estamos comiendo bien, ¿no? Pero se trata de saber balancear los alimentos para que realmente tengan un buen efecto en nuestro organismo, ¿no? Por lo cual es que estamos realizando un curso que le hemos llamado Consejos de Nutrición para los Deportistas, ¿no? Va a ser el día de mañana a las 12 del mediodía en los ambientes del gimnasio universitario, completamente gratuito. Lo van a dar los profesores del gimnasio, que es el profesor John López y el profesor Freddy Vilte. Estamos haciendo para la comunidad universitaria, ya en lo posterior vamos a abrirnos más a la población en general. ¿Qué temas se va a tocar principalmente? Más que todo se va a tocar el tema de los balanceos, el tema de las proteínas, carbohidratos, etc., ¿no? Que lo van a ver con los profesores. ¿Este curso es de manera presencial? Sí, de manera presencial lo vamos a realizar en los ambientes del gimnasio, de la universidad. Gracias. 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 Gracias.